Estamos a la memoria con Diana, una niña de voluntad, y a Márquez Finder. Estamos acá, donde inicia el nombre de Siloé, donde se le pone el nombre a Siloé al territorio, por turistas alemanes en el año de 1915. Este mural lo acaban de hacer, mira. 1915-2022. Fue en febrero de 1915, cuando se le pone el nombre de Siloé acá a este territorio. Y entonces te estoy diciendo que desde ya de 25 años hacia atrás, uno podía bañar aquí y podía seguir nadando aquí para abajo. Esa que usted ve allá en la casa de la meditación olímpica, casa de Azul, ¿de dónde quiso? En relación a la meditación olímpica, ya venía en Rechería. En relación a la meditación olímpica, hoy 21 de enero de 1922. Volvían a una niña de Bogotá, estudiaba marketing. Dice que quiso venir aquí a conocer un poco el de Siloé. Y ahí pudimos hacer, pudimos meternos más cerca. Lástima que lo hice a una cloaca, pero esto, ¿a qué bañábamos? Y más arriba hay más cascada, está el arco de Azabúl. Y aquí pasó el cable aéreo de Siloé. Y aquí pasó el cable aéreo de Siloé. Y aquí pasó el cable aéreo de Siloé. Y aquí pasó el cable aéreo de Siloé.